Uno de los principales objetivos que tenemos es convertir a Cartagena en la gran capital del Mediterráneo y eso significa contar con una agenda propia relacionada con nuestro puerto, uno de los puertos más rentables, yo creo que es más rentable de España, uno de los más importantes, que más posibilidades tiene de crecimiento y estamos actuando en varios frentes, como saben. Por un lado, en la recuperación de toda la fachada marítima y con el proyecto de integración del puerto de la ciudad con Plaza Mayor, se ha culminado la primera fase pero queda todavía mucho trabajo por hacer para trasladar esas actuaciones hacia Santa Lucía y también hacia el Faro de Navidad. También estamos actuando en el vial del espalmador, tanto en la licitación del propio vial como de los usos que tenemos previstos en toda la zona, desde el barro de la Concepción hasta el Faro de Navidad y también tenemos muchas actuaciones previstas que las presentamos hace tan solo un mes o mes y medio que van relacionadas con la recuperación de nuestro sistema defensivo. Saben que hemos conseguido desde el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Turismo, los fondos de sostenibilidad turística y vamos a comenzar con la recuperación de la batería de San Leandro, que es la única batería que tenemos de titularidad municipal. Yo quiero aprovechar también este foro para trasladar la importancia que tiene recuperar el sistema defensivo y darle un uso para la bahía de Cartagena y también para el uso turístico que necesitamos. Y en ese sentido también queremos que se impliquen las otras administraciones que tienen también la titularidad y la propiedad de estas baterías y que consideramos que puede ser muy interesante. Nosotros vamos a actualizar el plan de elector, también hemos conseguido fondos de sostenibilidad turística para actualizar todos los inmuebles declarados bien de interés cultural para conocer los usos y la titularidad y vamos a actuar también en la batería de San Leandro. Será el próximo año. Estamos liderando esa transformación, siendo líderes y con un crecimiento de más de un 17% en tráfico de mercancías. Prácticamente vamos a alcanzar los 35 millones de toneladas, vamos a alcanzar un récord histórico de transporte de mercancías por el puerto de Cartagena, destacando que es la herramienta económica y que es la infraestructura más importante de la región de Murcia. Eso nos permite crecer, ser competitivos, ser productivos y servir a todo el tejido productivo de la región y de Cartagena, por supuesto. Estamos rivalidando las cifras que teníamos prepandemia, alcanzando números de cruceros importantes. Terminaremos con una cifra importante, casi, como decía, en época prepandémica. Es importante que los ponentes que hoy vienen, todos los patrocinadores y colaboradores con este foro, son implicados directo en el desarrollo, en la ampliación del puerto con Barlomar, donde vamos a atender los contenedores, granel sólido y la industria offshore. Eso necesitamos, eso es futuro, tenemos un futuro promedio y hoy lo vamos a poner en valor. MSC es una compañía número uno en España, número uno en el mundo y nosotros lo que nos basamos es en la cercanía a nuestros clientes y ahí es donde los clientes nos reclaman y ahí estamos. Entonces tenemos la mayor representación de puertos de España como compañía naviera y en Cartagena, como digo, llevamos un montón de años porque la industria del lugar lo requería y aquí estuvimos apoyándola en todo lo que hemos podido. La verdad es que Cartagena es un puerto muy importante para nosotros y deseoso de seguir haciendo cosas. Es importante para nosotros, el puerto de Cartagena podrá ser el quinto nuestro en España y con potencial de hacer más, que es lo importante. La capacidad de los cruceros ahora mismo está por descubrir, nosotros estamos invirtiendo mucho en nuevos cruceros. Ayer tenían aquí el Sisei, que es uno de los últimos modelos que tenemos, fantástico, lo recomiendo a todo el mundo. Y al final el interés turístico de ciudades como esta y tan bien integradas porque al final da gusto pasear, es lo que va a generar la atracción. Nosotros empezamos en Valencia hace muchos años y ya no nos hemos ido. Suele ser nota de la casa cuando vamos a un puerto quedarnos por una larga temporada. Confiamos y creemos que Cartagena tiene ese potencial para complementar las rutas del Mediterráneo tan atractivas. Con lo cual, si por nosotros está, aquí seguiremos. Nosotros, si no nos tiran los cartageneros, aquí seguiremos todo el tiempo que sea necesario. Entonces, nosotros encantados. Como digo, hay mucha industria, hay mucho tejido que apoyar y que ayudar y nuestra voluntad es acercarnos allí donde esté la industria para facilitarles esa exportación a todos los destinos posibles. Entonces, nuestra obligación y nuestra vocación es estar cerca de donde está la industria y la carga. Entonces, en ese sentido, en Cartagena nos sentimos como en casa. Llevamos ya muchos años y la comunidad portuaria es muy profesional, con gran conocimiento, y la industria la conocen ustedes mejor que yo. Con lo cual, seguro que MSD hay para rato.